¿Qué es la clase de Aves Ciencias? Darles las gracias a todas las personas que hacen esto posible. Todo este gran equipo de Aves Ciencias que pone el corazón para que esto salga bien. Hoy les voy a platicar sobre las propiedades de los cuerpos negros. No crean que es alguno de nuestros alumnos presenciales que viene vestido de negro. Aunque uno podría pensar que este es el cuerpo negro, no necesariamente me voy a referir a él. Como siempre, antes tenemos que recordar lo que vimos la clase pasada. Durante la clase pasada vimos cómo podemos dispersar la luz del sol para producir una gama de colores que se llama el arcoiris. Para hacer esto también podemos utilizar un príncipe. A veces se ven en estos candelabros los colores dispersados, pero no es fácil hacerlo porque se necesita una rejilla. Si realmente queremos ver los colores del sol o de una estrella, podemos utilizar un disco compacto. Aquí tengo uno de gran formato. Pero lo interesante de esto es que si descomponemos la luz de una fuente cualquiera, de una fuente luminosa, como en este caso las luces de esta aula, y la comparamos con otra fuente luminosa, vemos que cada fuente de luz tiene una gama de colores diferente. Y va a depender de sus propiedades. Y básicamente lo que hace la astronomía es comparar las gamas de colores de los objetos terrestres con los celestes para poder conocer sus propiedades. Técnicamente a esto se le llama espectroscopía. Así es que ya tienen su palabra dominguera para presumir lo mucho que están aprendiendo en este curso. Este es un espectro del sol tomado con un instrumento muy poderoso. Bueno, no tanto. El sol está tan cerca que produce mucha luz. Lo difícil es tomar espectros de objetos muy alejados. Y lo que se nota es que no se ven totalmente todos los colores. Se ven estas líneas oscuras sobre los espectros. Y vamos a ver más adelante que esto se debe a los elementos químicos que están en la atmósfera del sol que absorben parte de sus luz. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Para entender las gamas de colores, la espectroscopía de cualquier objeto celeste, vamos a tener que tratar de estudiar lo que se llama radiación del cuerpo negro y lo que es la espectroscopía. La primera persona que tomó espectros fue Herschel, William Herschel. Él vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Él pudo descomponer la luz del sol en colores y se le ocurrió poner termómetros en los diferentes colores que podía absorber. Lo que se le ocurrió hacer a Herschel fue poner termómetros en los diferentes colores que veía. Y no solo pudo medir las diferentes temperaturas de cada color de la luz del sol, sino que puso termómetros al lado del espectro visible y vio que también había radiación. Radiación infrarroja, esta que vimos en una de las clases anteriores, la que sentimos cuando nos rotamos las manos y se calienta. Es decir, él se dio cuenta que la radiación del sol no solo se componía de luz visible, sino que había radiación de más energía, la radiación ultravioleta y de menor energía, la infrarroja. Ahora sabemos que la distribución del sol va desde los rayos X hasta las ondas de radio. Y esto sucede con la mayor parte de las estrellas. Es decir, él se dio cuenta que además de luz visible hay luz infrarroja. Esta es una imagen de luz visible de una persona con una lámpara y después de radiación infrarroja y se ve muy brillante en el infrarrojo, como ven ustedes. Estos detectores desgraciadamente se inventaron durante la guerra de Vietnam para ver el movimiento de tropas enemigas. Y a veces les fallaba a los bombardeos norteamericanos y confundían las tropas con elefantes y hubo masacres terribles. A veces los usos militares de la ciencia son terribles, pero esperamos que cada vez se utilicen más para el bienestar de la humanidad. Así es que Herschel lo que hizo básicamente fue ver la distribución de la energía en la radiación del sol. Ahora esto se hace para todas las estrellas. Entonces quiero que me expliquen cómo podemos utilizar las fuentes luminosas de la Tierra para compararlas con las estrellas. Entonces efectivamente la manera en que se hace es analizar la distribución de gamas de colores y de otras frecuencias de las estrellas y de las fuentes terrestres. Ahora vamos al asunto del cuerpo negro. Seguramente ustedes han observado una hornilla en su casa o el filamento de un calefactor o de un tostador de pan. Y cuando está apagado los filamentos se ven grises, pero conforme se va aumentando la temperatura se ponen rojos, después rojos más claritos, después de color naranja, incluso se pueden poner de color blanco. Y cuando se apaga la hornilla va disminuyendo el color. Es decir, el color depende de la temperatura de la hornilla. Y lo mismo sucede con el filamento de un foco. Se puede ver muy amarillo cuando está encendido. Sobre todo los focos antiguos donde se podía ver el filamento. Ahora por fortuna hay leds que consumen mucho menos energía y no necesariamente vemos los filamentos. Quienes se dieron cuenta de manera más precisa de cómo el color dependía de la temperatura fueron las personas que trabajaban en altos hornos. Como saben ustedes, hay que fundir los metales. Y se dieron cuenta que entre más frío estuviera el metal, su color era más rojo. Y conforme se aumentaba la temperatura se iba haciendo naranja, amarillo, hasta casi tener color blanco. Y algo muy importante que se dieron cuenta es que no importaba qué material estuvieran fundiendo. Era independiente si fuera plomo o si fuera acero o si fuera hierro. Siempre tenía esta gama de colores. Como ven ustedes, cuando se vierte el acero se ve muy blanco. En cambio, cuando se empieza a enfriar se pone amarillo. Una vez que van saliendo los ligotes del horno, pues van pasando de color muy amarillo a color rojo. Acuérdense que es bueno pararse de repente cuando uno está tratando de aprender algo nuevo para entender. Un cuerpo incandescente emite luz. Y el color de la luz va a depender de la temperatura del objeto. Es independiente de su composición química. Así es que las personas que trabajaron los hartos hornos decidieron utilizar un instrumento que se llama un pirómetro óptico. Básicamente es un filamento que podía ir aumentándose de temperatura si le hacía pasar mayor cantidad de electricidad. Y pudieron calibrar este pirómetro. Y comparando el color del pirómetro con el color del material que estuviera en el horno, podían saber su temperatura. Si el color era un rojo muy profundo, sabían que el metal estaba más o menos frío. Y si se acercaba al amarillo, pues sabían que el material estaba más caliente. Ahora es muy común utilizar pirómetros, pues ya son electrónicos, ya no son de filamentos como los antiguos. Ahora pasemos al asunto del cuerpo negro. Para estudiar la radiación de un objeto incandescente, se construye un objeto de cualquier forma que tenga una cavidad. No importa la composición química. Puede ser de cemento, puede ser de algún metal, puede ser de un material cerámico resistente a la temperatura. Y el punto es que tiene que tener una cavidad de un pequeño orificio donde podamos meter un detector de radiación. Y se empieza a calentar este objeto. Conforme se va calentando más y más, como ya vimos, el máximo del color que emite va cambiando. No importa la composición química. Se calienta, se espera a que esté a una temperatura dada, que esté estable, y se mide el tipo de radiación que va a emitir. Estos hornos del cuerpo negro se construyeron desde hace muchísimo tiempo. Ahora los venden de manera comercial y básicamente es lo mismo. Es una cavidad que puede llegar a tener cierta temperatura, donde puede ingresar un detector para medir qué tipo de radiación está produciendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la radiación? ¿Cómo se distribuye? Aquí podemos ver en una cavidad que tiene una temperatura estable cuánta radiación infrarroja está emitiendo, cuánta roja, cuánta azul, cuántos rayos X, cuánta radiación ultravioleta, en fin. Cada frecuencia para determinada temperatura. Y encontramos lo que se conoce como la distribución de cuerpo negro. En esta gráfica tenemos graficada intensidad de luz, es decir, cuánta energía está produciendo el cuerpo negro respecto del color. Y vemos que la forma de la distribución siempre es parecida. Hay poca radiación para objetos incandescentes. Hay poca radiación en altas frecuencias, en rayos X, después sube la cantidad de radiación dependiendo de la temperatura y después baja y hay poca radiación en ondas de radio, por ejemplo. Y en el rango de luz visible, pues varía el tipo de color que podemos ver. Cuando vemos un color amarillo es que casi toda la radiación es amarilla. Y cuando lo vemos rojo es que casi toda la radiación es roja. Esto se llama la distribución de cuerpo negro. La expresión no se la tienen que saber ni entender, ni mucho menos. Esta no se podía entender por qué era así la distribución de radiación. Cualquiera pensaría que un cuerpo incandescente pues iba a radiar muchas ondas de radio, mucha radiación infrarroja y luego cada vez menos y menos radiación visible y menos y menos radiación de alta energía. ¿Y por qué tenía esta evolución de subida y bajada? No se entendía. Y un físico, Max Planck, dijo, pues empíricamente, o sea, a base del ensayo de error, voy a tratar de reproducir la forma de estas curvas. Y aquí está la ecuación. Lo que dice es que si tengo determinada cantidad de energía, para cada longitud de onda voy a tener cierta distribución. La energía va a depender de la longitud de onda que yo mida y de la temperatura de la fuente. Y básicamente lo que está diciendo es muy sencillo. Es una manera de ligar lo macroscópico con lo microscópico. Yo lo que puedo medir con un termómetro es la temperatura. ¿Pero de qué depende esa temperatura? Bueno, de cómo estén oscilando los átomos y cómo estén absorbiendo y emitiendo fotones. Es decir, es una correlación entre lo macroscópico, lo que yo puedo medir, y el mundo microscópico, lo que yo no puedo medir. Básicamente lo que dice esta distribución es dos cosas. Para cada temperatura hay un máximo en la distribución. Es decir, alta temperatura más luz azul. Baja temperatura más luz roja. Y también la cantidad total de energía depende de la temperatura del objeto. Un objeto muy caliente emite mucha energía. Por eso el área bajo la curva es muy grande. Y un objeto muy frío emite menos energía. Y por eso el área bajo la curva es menor. Es decir, una fogata que está más caliente que nosotros emite más energía que nosotros porque está a mayor temperatura. Así es que ahora les toca a ustedes pensar. A ver si estamos entendiendo. Y si no, regresen a lo anterior. Lo importante de la ecuación de Planck es que es una correlación entre el mundo macroscópico y el microscópico. Aquí está otra vez la ecuación, está explicada cuál es cada término. No es necesario que se la aprendan ni que la entiendan. Lo que sí podemos hacer es dos cosas. La podemos integrar y vamos a tener la cantidad total de energía y la podemos derivar y podemos saber cuál es el pico de la distribución. Es decir, cuál es el máximo de longitud de onda de color para determinada temperatura. Y tenemos una ecuación relativamente sencilla. A mayor temperatura, menor longitud de onda. A mayor temperatura, hay más radiación en longitudes de onda corta. Es lo que vemos en las gráficas de distribución del cuerpo negro. Y también podemos calcular la energía total. Es decir, si integramos el área bajo las curvas, tenemos que a mayor temperatura, mayor energía. Es decir, una estrella de muy alta temperatura emite mucha más energía que una estrella más fría. Y una estrella más fría emite más luz roja que una estrella muy caliente que emite más luz azul. Aquí tenemos las distribuciones de varias estrellas donde podemos ver lo que les acabo de decir. Una estrella azul, una verde y una roja. Y vemos cómo la más azul, pues se ve azul porque emite más luz azul. Y la más roja se ve roja porque emite más luz roja. Y la verde, pues se ve verde porque emite más luz verde. Y la cantidad de energía total de la estrella azul es mucho mayor que la de la estrella roja porque el área bajo la curva es más grande para la estrella azul que la roja. Así es que ahora ustedes, a pensar. ¿Cómo depende el máximo de la distribución de energía con la longitud de onda en un cuerpo negro a determinada temperatura? ¿Y de qué depende la energía total que emite el cuerpo negro? Bueno, pues aquí está la respuesta. Más caliente, más energía, más frío, menos energía. La luz, como vimos cuando vimos el espectro del proyector, pues la podemos descomponer en colores. Y la luz blanca es una mezcla de diferentes colores. Si ustedes ven el monitor de la pantalla de la televisión, van a ver puntitos de colores verdes, azules y rojos. Y mezclando estos colores podemos tener luz blanca o cualquier otro color. La luz del sol es casi blanca. Es más bien un tono amarillento. Pero se asemeja mucho a la luz blanca y por eso nuestro ojo es tan sensible a esta gama de colores. Ahora, lo fantástico es que aquí tenemos una estrella. A ver, escojan una. A ver, un alumno presencial, por favor, pasa. Y dinos, escoge tres estrellas frías y tres estrellas calientes, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Caliente, caliente. Muy bien. Entonces, como ven los astrónomos, ya sabemos a qué temperatura están las estrellas. Incluso los astrónomos los podemos hacer más fácil. Ponemos filtros rojos y solo vemos las estrellas frías. Y luego ponemos filtros amarillos y verdes y así, y azules. Y no es que Salvador sea muy inteligente, lo es. Pero él, siendo menos inteligente, hubiera podido saber luego, luego, cuál era la temperatura de las estrellas calientes y frías. Incluso las amarillitas, pues, sabría que son de la temperatura del sol. Es decir, las estrellas emiten radiación de cuerpo negro casi. ¿Se acuerdan de la primera lámina que vimos que tenían los espectros bandas oscuras? Y así son los espectros de las estrellas. Parecen cuerpos negros, pero tienen líneas de absorción. Porque la atmósfera de la estrella tiene menor temperatura, tiene átomos neutros que absorben parte de la radiación que emerge del cuerpo negro, que es la estrella. Y por eso se ven estas bandas más oscuras. Este es un espectro típico de una estrella. Aquí hay espectros de varias estrellas y un espectro del cuerpo negro en comparación. Y las estrellas, pues, se clasifican de acuerdo a sus gamas de color y al tipo de bandas que tienen. Y así podemos saber de qué están hechas las estrellas. Así es que ahora vamos a ver si están entendiendo. A ver, queridos alumnos presenciales, ¿por qué hay bandas oscuras en los cuerpos negros de las estrellas? Muy bien, sí, porque hay una atmósfera más fría que absorbe parte de la luz. Los átomos de la atmósfera más fría absorben los. ¿Y qué luz van a absorber? Pues depende de cada átomo. Y como cada átomo tiene diferentes líneas que absorbe, podemos saber efectivamente de qué están hechas las estrellas. Y vemos varios espectros de estrellas. Como ven, cada uno es diferente, depende de su temperatura, básicamente. Y de esto, pues, vamos a seguir hablando mucho tiempo. Así es que más vale que se acuerden para siempre. Las estrellas tienen distribución de cuerpo negro. Una cosa que podemos hacer, como nos explicó Salvador, es si vemos las estrellas, podemos saber su temperatura utilizando filtros. Hay diferentes filtros astronómicos para diferentes longitudes de onda. Se ponen en las cámaras, bueno, en los detectores de luz de los telescopios, y así podemos diferenciar los diferentes tipos de estrellas. Algo que es notable es que nosotros vivimos dentro de un cuerpo negro que es el universo mismo. Si se observa al universo en longitudes de onda, de microondas, es decir, cercanas a las radiofrecuencias, en todo el cielo, ¿qué creen que es lo que se ve? Pues un cuerpo negro casi perfecto. Y esto es muy importante en la cosmología. ¿Por qué vivimos en una especie de horno que está a 3 grados Kelvin? Bueno, está muy frío, a menos 270 grados centígrados. ¿Por qué vivimos ahí? Esta es una de las grandes incógnitas de la astronomía que vamos a resolver algún día si tienen paciencia y siguen este curso. Y si no, brínganse a la clase de cosmología y ahí van a tener la respuesta. Pero como ven, el estudio de los cuerpos negros en astrofísica es fundamental. Aquí hay un resumen, hay un montón de fuentes en astronomía que son cuerpos negros. Los iremos estudiando uno tras otro. Y ahora vamos a hacer un resumen de qué aprendimos. A primera aproximación, una estrella radia como cuerpo negro. A mayor temperatura, mayor cantidad de energía radiada. A mayor temperatura, la estrella es más azul. Y a menor temperatura, es ropa. Y ahora sí, el momento del horror, la tarea. Acuérdense que si la hacen, se dan cuenta si están aprendiendo o no. Y siempre pueden buscar en Wikipedia una página que les explique mejor que yo las cosas. Ya sé que fue esta clase muy reiterativa y la tosita, pero les va a servir a futuro, ya verán. Así es que, ¿de qué depende el color de una estrella? Ya Salvador lo dijo muy bien. Y qué tiene que ver con la radiación de cuerpo negro. Nos vemos en la próxima clase.